CONOCES LA JUNGLA Es parte de ti, pero explorar no es un juego Y si no te fijas antes de saltar ¡No! ¡Estoy bien, Botas! Esto es algo muy grande, Dora Una antigua ciudad hecha de oro, para pata Y tu madre y yo vamos a demostrarlo ¿Y yo? Lo siento, amor, tú no vas ¿Qué? Estar en la ciudad con otros niños de tu edad, como Diego, te hará bien Te van a invitar a esas fiestas llamadas raves La música suena así ¡Muy loco! Ten cuidado, es lo que te queremos decir ¡Primo Diego! Tienes más energía de lo que recuerdo Dora, es la secundaria No llames la atención Solo sé tú misma ¡Disculpe! Solo sé cool, Dora Ok, ¿esto qué es? ¿De dónde te transfirieron? De la jungla Es la búsqueda del tesoro ¡Armen equipos de cuatro! Hola, Dora ¡Fústenme! ¡Escóndense! Nos ayudarás a encontrar a tus papás Y la ciudad de oro perdida ¿Dónde estamos? Solo veo jungla Veo a tres soldados armados Oh, miren Dora trajo un cuchillo al paseo, amigos Vengan conmigo si quieren vivir Trabajo con tus papás Todos estamos en peligro Nos vamos a morir aquí Oigan, no hay por qué exagerar ¡Quítérmela! ¡Quítérmela! ¡Botas! Claro que conocí al mono ¡Es ahora o nunca! Tengo que continuar pase lo que pase Ella es increíble Creo que estamos a salvo No lo estamos ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! ¡No! 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 ¡No!